Bienvenidos y bienvenidas a Estamos en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica Haciendo Televisión con Sentido Con don Armando Vargas, historiador y además escritor Don Armando, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de estar en este programa En el canal 15 de la Universidad de Costa Rica Que tanto está contribuyendo en esta etapa A formar opinión entre los ciudadanos Invitando a personas con puntos de vista distintos Para hablar sobre la realidad política Que vivimos estos días Pues hemos venido haciendo un esfuerzo en ese sentido Y por eso el día de hoy queríamos contar con usted Para reflexionar profundamente sobre lo que pasa casualmente A partir de esta segunda ronda Las iglesias que lograron posicionar a Fabricio En un momento determinado en este proceso de segunda ronda ¿Usted cree que efectivamente esa labor le surtió efecto? ¿O fue más una coyuntura que también obedecía La opinión consultiva? El resultado de las elecciones del 4 de febrero Es producto de la globalización Y la política macroeconómica neoliberal Aplicada por los últimos gobiernos de Costa Rica Que ha generado una gran masa de excluidos Ha habido crecimiento económico Pero no hay desarrollo No importa lo que digan los propagandistas De uno u otro sector interesado Ciertamente hay masas de costarricenses Cuyos derechos humanos son pisoteados todos los días El derecho a alimentarse tres veces Que tiene todo ser humano cada día Y el número de personas que en Costa Rica Tienen dificultad Padres de familia Madres de familia Que tienen a su cargo la prole Y que no tienen manera de resolver Esos tres problemas cotidianos Desayuno, almuerzo y comida Y lo que hay es una rebelión de los de abajo Una rebelión de los excluidos Que viene de cantones como Upala Como Corredores Y de las provincias marítimas De Punta Arenas De Limón Y de Guanacaste Particularmente Pero la provincia de La Juela Muy fuerte también Y en San José Grandes cinturones de pobreza Costa Rica Son cuatro países Un primer mundo Que se puede ver En algunas zonas amuralladas En donde se ven entrar y salir Carros de último modelo De marcas que nunca se vieron En Costa Rica Porque son carros lujosísimos Que pagan muchos millones Para poder circular Por nuestras estrechas Y maltrechas Vías públicas Pero también Hay un segundo país Que es la burbuja De los sectores Que han prosperado A la sombra De esta política macroeconómica Destructora del tejido social Que dio sentido A lo que antes fue Democracia costarricense Y hoy lamentablemente Es plutocracia A saber un sistema Que opera En beneficio De unos pocos Un tercer mundo De los pobres Que se benefician De los programas Del gobierno Y un cuarto mundo Que existe En Costa Rica Que está En las costas Que está En las fronteras Que está En las poblaciones De nuestros compatriotas Aborígenes Tiene que ver Con la raza Tiene que ver Con la ubicación geográfica Tiene que ver También con el sexo Porque Muchas mujeres Son pobres A mí me preocupan Los derechos humanos De esas mayorías Que están Al margen Del crecimiento económico Que son víctimas De la política Macroeconómica Sostenida A lo largo De estas décadas Por diversos gobiernos Las cuales En la campaña electoral Pasada No fueron cuestionadas Ni siquiera se habló De enmendarlas O de reformarlas En favor De la obligación Constitucional De la solidaridad Para el desarrollo En beneficio De todos los costarricenses Excepto por un partido político Usted ahora Perdón Usted Hace un descargo Muy importante Y quiero hacer mención Porque es la primera persona Que viene Y nos hace una explicación Casi A modelo histórico De lo que está sucediendo En el país Y por qué llega Favoricio a esta segunda ronda Me parece que Es exquisito Lo que usted está planteando Pero usted dice Ese factor neoliberal O sea Si no era Favoricio Otro llegaba ¿Me puede desmenuzar eso? Ahorita podemos hablar De otros factores Que intervinieron ahí Costa Rica La plutocracia Costarricense Ya no más La democracia Y que nadie se asuste Por los términos La Universidad de Princeton Acaba de publicar Un informe Recientemente Sobre cómo La democracia En los Estados Unidos Se ha convertido En un régimen Plutocrático Y Owen El joven autor Británico Que es columnista De The Guardian Publicó Hará tres o cuatro años Un bestseller En el Reino Unido Sobre cómo El sistema Democrático Británico Tomado Por un enfoque De conducción De política Macroeconómica Ha transformado Aquella democracia Parlamentaria En una auténtica Plutocracia Este es lo que Estamos viviendo En el mundo En donde Leía en estos días En Costa Rica El dos por ciento De la población Acumula Más del cincuenta por ciento De la riqueza Pero eso es una realidad Mundial además Es mundial Pero en Costa Rica Ahora Ahora se ha manifestado De sopetón Y Todos los partidos Han sido sorprendidos Por el resultado Del cuarto de febrero Ahí es donde viene El otro factor Que son Las iglesias Pentecostales Iglesias Evangélicas Que han venido Prosperando Creciendo A la sombra De estos Efectos Indeseables De la conducción De la macroeconomía Costarricense Desde décadas recientes En donde Los pastores Evangélicos Se han acercado A los excluidos A los que no Participan De los beneficios De esta De este crecimiento Económico Que vemos En el centro Del país Principalmente O en algunos Puntos específicos En donde llegan Los turistas Extranjeros Y en donde Hay riqueza Al lado mismo De hambre De miseria Y de grandes Necesidades Insatisfechas Como en Guanacaste Como en el Pacífico Central Como en el Pacífico Sur Como en Limón Por ejemplo O en las fronteras Zonas de De Sarapiquí Zonas de San Carlos De Opala De los Chiles Y desde luego En la frontera sur También Don Armando Ahora en el siguiente bloque Vamos a seguirlo ampliando Importantísimo Estamos haciendo Televisión con sentido Con Don Armando Vargas Escritor Pero además Leyendo esta realidad nacional Las iglesias pentecostales Llegaron a esas costas Le dieron refugio A las personas Y hoy Son un voto rebelde Ese es nuestro titular El día de hoy El voto rebelde Que de algún modo En esta segunda ronda Tiene una forma De presentar Una democracia diferente Siga con nosotros Estamos en Canal 15 Universidad de Costa Rica Regresamos con un Para mí catedrático Aunque a él no le gusta Llamarse así Don Armando Vargas En Canal 15 Universidad de Costa Rica Don Armando Existe también Una miopía De parte de esos Sectores dominantes Que han menospreciado Inclusive al PAC En el pasado proceso electoral Y a Fabricio en esta Sin duda Permítame volver atrás Usted dijo que el título De la entrevista Hasta hace momento Era rebelión Sí Yo me permitiría Sugerir un complemento Rebelión de los excluidos Vale, muy bien Arriba Los de abajo Eso es lo que quiere decir La elección del 4 de febrero Que ha sorprendido A estos partidos A todos los partidos Porque fueron todos Los sorprendidos Al sistema Es una campanada Desde abajo Y más que una campanada Sin duda Los de abajo Que han recibido Atención Afecto Cariño Cuidado No solamente espiritual Pero también material Sí, atención Hemos leído Recientemente Lo que sucede En Limón Por ejemplo En donde Algunas iglesias Pentecostales Han llegado A ser más eficientes En su atención De los requerimientos De la población Que gira En torno A cada una De esas congregaciones Que instituciones Como el IMAS Yo recuerdo Que al final Tom Armando Por el tiempo Esa miopía Que tiene Ese grupo dominante Que siempre ganó elecciones Ni siquiera una maquinaria potentísima ¿Usted cree que Que es una lectura típica Que se ha dado O verdaderamente Esa miopía Es básicamente Más bien Un estrabismo De algunos políticos Que no saben Hacer campañas electorales No entienden Lo que están pasando Porque han pretendido Gobernar Alejados del pueblo La fórmula No es nueva La dio en el siglo XIX Abraham Lincoln La democracia Es el gobierno Del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Del pueblo Por el voto Cada cuatro años Por el pueblo Habría que ver Para el pueblo Definitivamente no Ha sido La deformación La transformación De la democracia Regresivamente A la plutocracia Y quienes han estado Trepados Encima de ese proceso No entienden Lo que está pasando O sea Está en peligro Nuestra propia democracia Vea que Claro que no Vea que en casos Claro que no Porque ahora viene La rebelión De los excluidos Porque venía en peligro La democracia Que había perdido Su razón De ser Pero déjeme decirle Algo que me llama Mucho la atención Porque conversábamos Con Manuel Ventura Acá De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y él decía Que el término soberanía Se ha ampliado Y que eso sobre todo A partir de la inclusión Del sistema interamericano En la posibilidad jurídica Que nos podía dar A los países O estados miembros Y en ese sentido Ahí podría peligrar La democracia ¿Y cuál es la lectura Que usted interpretaría Desde eso Desde abajo? Eso dicen Unos Pero hay un debate Abierto en el mundo En toda América También En una discusión Entre los constitucionalistas Y los especialistas En el derecho internacional De los derechos humanos La soberanía De las naciones En muchos sentidos Se ha ido achicando 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 Y en este proceso electoral Hemos vivido Una situación Que empieza a preocupar A algunas personas Alertas y conscientes Que están viendo Que la situación Ha superado Por mucho Al marco establecido Y al marco institucional Establecido Para la conducción De los procesos electorales Eso no quiere decir Que usted pueda coincidir Con el planteamiento De algunos En el caso De renovación Costa Ricense De salirnos De la corte O aún más De revisar Algunos acuerdos Que han sido Vida decreto nacional O opinión consultiva En el caso De derechos humanos Don Armando Estuve en estos días Estuve en una reunión En donde había Tres o cuatro personas A quienes escuché Con mucha atención Esto fue lo que yo oí Y que trato De sintetizar Ahora La investigación Que llevan adelante En los Estados Unidos El fiscal especial Un comité De la cámara De representantes Y un comité Del senado Sobre la interferencia De Rusia En el proceso electoral Contra La señora Clinton La posible colusión Entre factores Rusos Y factores De los Estados Unidos Que afectaron El resultado De la elección Vendría a ser En opinión De estas personas Que escuché Una pálida sombra De la agresión Que ha sufrido La democracia Costarricense Como un todo En una posible colusión De ciertos factores Del poder ejecutivo Y de la corte Interamericana De derechos humanos Que el 9 de enero Soltaron Una bomba La opinión Que ya todos Conocemos Que ha generado Una guerra cultural Que por naturaleza Y por definición Es una guerra civil Que estamos viviendo Hoy Don Armando Pero eso suena Que la democracia Está en peligro Lo que usted Me está planteando Yo creo que no Porque estamos Tomando confianza Estamos tomando Conciencia De que Cosas inconvenientes Han venido Acumulándose A lo largo De los años Y de las décadas Y llega el momento En que hay que Hacer La suma Y la resta Porque nos Acaban de pasar Una cuenta Los excluidos Al sistema Como un todo Al sistema De partidos Y al sistema La lectura La lectura que sumo De lo que usted Me plantea Es más De la pedagogía De los oprimidos Y de la pedagogía De la esperanza Pero cómo hacemos Esa esperanza Caminante Y ahora también Hay otro elemento Que ha destacado Esa franja Dominante Que es Que eso es fruto De un populismo ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos Para interpretar eso? E insisto Porque lo que usted Me está diciendo Es muy valioso En el sentido De la intromisión Que podrían tener Los sistemas Internacionales En la soberanía De los países Y cuál es la lectura Que usted podría ser Así Abuelo De esa intromisión Que tiene la corte Entonces Los sistemas Internacionales No La corte Interamericana De derechos Humanos En colusión Con ciertos Factores Del poder Ejecutivo Que soltaron Una bomba El 9 de enero Que ha desatado Una guerra Cultural Que por definición Es una guerra Civil Que es una lucha Por el alma De la nación Costarricense En medio De muchos Problemas Que tenemos Y de muchas Cuestiones Que comienzan Apenas a plantearse Porque hay que Evidentemente Hacer El postmortem De lo Acontecido El 4 de febrero Estamos obligados A ir A votar El día Primero de abril Y Es probable Que en el corto Plazo Las cosas Se vean Confusas Pero en el largo Plazo Yo tengo Mucha esperanza Y confianza En la capacidad Del pueblo Costarricense Para volver A encontrar Su camino El camino Que le ha dado Prosperidad Bienestar Buen nombre Y nos ha permitido Vivir más o menos Bien antes En Costa Rica Bien en relación Bien en relación Con nuestros vecinos Y con otros países De dimensión semejante En América Latina Y en otros continentes Don Armando Coincide con algo Que creo que es importante Que ya lo mencionó Alguien que estuvo acá De trabajo Con nosotros Y análisis En Canal 15 Universidad de Costa Rica Que fue Manuel Ventura Que decía que Esa opinión consultiva Que estaba lista Desde el 24 de noviembre Tal vez no fue bien calculada En ponerla en un escenario Electoral Uno Dos Don Armando dice Que siempre que sea posible Esos oprimidos Ese voto rebelde De algún momento Puede lograr Reivindicaciones En la democracia Y seguimos Haciendo una lectura Crítica Hacia ahora Los gobiernos de unidad Que son necesarios Sean quienes sean Los protagonistas En los procesos electorales Estamos con Don Armando Vargas Catedrático Universitario Regresamos con Don Armando Vargas Acá en la Universidad De Costa Rica Don Armando Cualquiera que sea El actor Que llegue a la presidencia De la república Podría significar Algún peligro Si usted Hablaba en el primer bloque Sobre las burbujas En las redes sociales Se dice que La llegada de Fabricio Podría ocasionar Una serie De afectaciones Sobre los derechos humanos De las personas En toda esta reflexión Que hemos tenido Básicamente usted ha planteado Que no importa A quien llegue La democracia Es lo suficientemente Sólida Para que aunque Se haya Aunque haya tenido Una metamorfosis Vamos a tener Un gobierno Que no puede tener Ninguna afectación Sobre las personas Yo no tengo temor Si don Carlos Alvarado Es electo presidente O si don Fabricio Alvarado Es electo presidente Las instituciones Del sistema democrático Costarricense Los pesos Y contrapesos Los balances En el poder Son Están sólidamente Arraigados En nuestro país Tenemos Una prensa Más Agresiva Si se quiere Más irreverente Más Cuestionadora Que en el pasado Y hoy Complementado Por la posibilidad De la comunicación Horizontal Que todo ciudadano Que tenga Un teléfono Inteligente Le llaman ahora Puede interactuar Y puede poner Mensajes Y puede poner Fotografías Y puede poner Videos en red Para que los vea Quien quiera De tal manera Que ya no es solamente Unos pocos medios De masas Sino que hoy día La comunicación Se ha abierto Como nunca antes En la historia Del progreso humano O del desarrollo humano Y en tercer lugar Yo creo Que hay grandes sectores Del pueblo Costarricense Que están Empoderándose Ahora Como nunca antes Que han descubierto Que por la vía Pacífica del voto Pueden cambiar Las cosas Y que han venido A transformar El sistema De partidos De Costa Rica Están feneciendo Los partidos Del siglo XIX Y comienza A surgir Un nuevo Sistema de partidos Que apenas Comienza A esbozarse El atisbo De lo que será La nueva realidad Política de Costa Rica Comienza a surgir Por esas razones Yo no creo De ninguna manera Que Costa Rica Este en peligro No Quienes andan Predicando Y agitando Con Pseudo argumentos De que si Gana un alvarado O gana otro alvarado No llevo a la trampa No saben De lo que están hablando O no quieren saberlo Y lo hacen De manera perversa Costa Rica Es un sistema Presidencialista Pero nadie Puede gobernar Ni cambiar Las cosas De manera significativa Sin la participación De la representación Popular En la asamblea Legislativa Recuerdo cuando Obama dijo Exactamente lo mismo Ante la llegada De Trump Exactamente lo que Usted está diciendo Lo dijo Obama Asegurando que la democracia Estadunidense Era tan sólida Como para que la Institucionalidad Siempre llamara A rendir cuentas Coincido con usted Que la prensa Tiene una labor Fundamental en esto Y los movimientos Sociales Que en los últimos años Han hecho cosas Muy interesantes Por una Costa Rica Más Vívida Don Armando Liberación Nacional ¿Cuál es el panorama Que tenemos Ante una Ante un Liberación Nacional Que pierde En el pasado Proceso electoral Inclusive se retira Y tenemos Esta última experiencia En el caso De don Antonio Álvarez de Santi Con una campaña Que inició De líder Y cada vez Fue cayendo más El movimiento Libertario Desapareció De la asamblea Legislativa Uno de los partidos Evangélicos O cristianos Mal llamados Cristianos Perdió Su representación En la asamblea Legislativa El frente Amplio Tuvo Una tremenda Caída De nueve A uno A uno Un diputado La crisis Del frente Amplio Debe ser Muy grande El PUSC Mejoró La votación Pero disminuyó El número De diputados Y los dos Diputados Más caros De todo el proceso Que son los Del partido Republicano Social Cristiano Que invirtió Más dinero Y en proporción Eligió Menos diputados 350 millones Fue el candidato Que más invirtió El partido Liberación Nacional Queda como La minoría Mayor En la asamblea Legislativa No obtuvo El voto Para la Presidencia De la república En la misma Proporción Que para La asamblea Legislativa Pero tanto La unidad Social Cristiana Llamémosla Así Generalmente O la tradición Calderonista Como la tradición Liberacionista Llegaron Divididos A la Elección Del 4 De febrero Por un lado El señor Figueres Por otro lado En lo poco O mucho Que pueda Representar El candidato Nicoyano Se separó De la De la Conducción De la Campaña Electoral Entonces El partido Liberación Nacional Estaba Fragmentado Al llegar Al 4 De febrero Como estaba Fragmentado Partido En 2 La tradición Llamémosla Así De la Familia Calderonista Los partidos Tradicionales Del siglo XIX Entran A un Periodo Sumamente Crítico En donde No pueden Hacer Oposición A la Antigüita No pueden Coaligarse Con el Gobierno Pero están Obligados Por responsabilidad Democrática A llegar A una Fórmula De Cogobierno Como propone El expresidente Dualde De la República Argentina Don Armando Usted lo que me Quiere decir Entonces Es que Va a haber Un gran Proceso De negociación Que nos lo Adelantó Mario Redondo La semana Pasada Acá Diciéndonos Que es Muy posible Que en Este Momento Tengan Acuerdos Importantes Con Liberación Nacional Y con La Unidad Lo dijo Don Mario Lo repito Eso quiere Decir Que en El caso De los Diputados Del Partido Liberación Nacional Usted cree Que con Renovación Van a Ser Enganche Lo Desconozco Lo Desconozco Porque todo Eso es Un misterio Para nosotros Los ciudadanos Todavía Ambas Posiciones De Los Candidatos Alvarado Siguen Anclados En Los Argumentos Que Surgieron A Partir De La Guerra Cultural Que Se Inició El 9 De Enero Necesitamos Que Los Dos Don Fabricio Y Don Carlos Nos Digan A Nosotros Los Ciudadanos Como Van a Gobernar Para Saber Por Quién Votar Aquellos Como Yo Que Hoy Estamos Votando Blanco Liberación Nacional Está Falleciendo Entonces Está En En Sala De Operaciones Están En Situación Crítica Están En Situación Crítica El Frente Amplio El Partido Republicano El Partido Republicano El Partido Unidad Social Cristiana El Partido Liberación Nacional Son Varios Es El Sistema De Partidos Tradicionales Lo que pasa Es que A la Presidencia No Han Llegado A Punto De Ser Sustituy Por Una Nueva Realidad De Otros Partidos Que Están Surgiendo En Los Últimos Tres Gobiernos Quien Ha Gobernado Liberación Nacional Pero Esa Crisis De Los Partidos Social Cristianos Y Partidos Socialdemócratas Se podrá reinventar En Europa Y en América Es muy grande ¿Dónde están Los partidos Hermanos Por ejemplo De Liberación Nacional Se puede reinventar Liberación Nacional Porque el líder De Liberación Nacional Todo el mundo Desfila Sobre la casa De don Oscar Arias En política Nunca hay que decir Que no O Como me enseñó Un maestro De la política En México En política Nadie está Totalmente Muerto Ni completamente Vivo Mientras no lo entierre Muchas gracias Don Armando Don Armando Dice algo muy importante En política Nunca hay Nadie que haya fallecido Directamente O sea Siempre hay posibilidad De darle oxígeno Respiración boca a boca Y que llegue A la flor De la presidencia Así podría pasar Con cualquiera De los partidos Que haya destacado El día de hoy El tiempo no alcanzó Don Armando Muchas gracias Por estar con usted Acá haciendo Televisión con sentido Desde el canal 15 Universidad de Costa Rica ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.